El momento de la verdad Ale, 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 diri, la, 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 la Ya yo lo sabía Dinero no daña corazones Que se máscara el alma La naturaleza de tu humanidad Debes su proceder a tu conciencia Dinero no daña corazones No, no, de se máscara el alma La naturaleza de tu humanidad Debes su proceder a tu conciencia Si tanto avanza con el dinero Dime por qué te comportas tan mal No te das cuenta que los tropiezos Aquí en la vida nos tocan por igual Dinero no daña corazones De se máscara el alma La naturaleza de tu humanidad Debes su proceder a tu conciencia ¡Oye, no, de se máscara! ¡Oye, no, de se máscara! ¡Oye, no! Ala, la, la, le, 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 la Que el dinero te daño, mentira, ya tú eras así Que el dinero te daño, mentira, ya tú eras así Así dice aquel refrán que mi madre repetía El que fue siempre será, te lo digo, tal como una profecía Que el dinero te daño, mentira, ya tú eras así Que no, que no Que el dinero te daño, mentira, ya tú eras así Cuando no tenía dinero, algo extraño percibí No me causó gran sorpresa, porque la verdad tú eras así Que el dinero te daño, mentira, ya tú eras así Que el dinero te daño, mentira, ya tú eras así Mentira, 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 mentira Ya tú eras así Uy Con mi sabor nada más Uy Cuando tú eras así Coge consejos mi pana Cuando tú eras así ¿Qué te pasó? Oye muchacho Tú eras así Cambiaste de parecer Tú eras así O ese es tu renacer Tú eras así Mira, te digo que tú eras así Uy Que paga sabor Dímelo Froy Calíbrame Ya tú eras así Ya tú eras así Pero bendito mulato Ya tú eras así Contigo no quiero tanto Ya tú eras así El dinero no te daño Ya tú eras así Ay, eso te lo aseguro yo Yo me soy algo 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 Gracias por ver el video.